En el marco de sus declaraciones y procurador general de la Corte de Apelación de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Felipe Restituyo, se refirió al informe publicado que revela el incremento de los reclusos en las cárceles del país, a lo que asegura influyen múltiples factores. Lo que ocurre es que la prisión preventiva, como las medidas contenidas en el Código Procesal Penal, como la última ratio, es decir, la medida más extrema de las medidas de coerción, lamentablemente se ha convertido en la principal medida de coerción efectiva que garantiza la presencia de los imputados a un proceso penal. Esto dado al alto número de rebeldes ante la ley, es decir, personas que son sometidos a la justicia, se les impone una medida de coerción, pero una garantía económica, finalmente cuando van a la audiencia preliminar no concurren a la audiencia preliminar. Evaden la responsabilidad de comparecer en dos sesos hechos que los fiscales, en el medio de los casos, por garantizar la presencia de los imputados a las audiencias que se inclinan por la prisión preventiva como medida inicial de un proceso penal, cuando quizá debería ser la última medida. Pero todos los precarios presupuestos, porque van muchos imputados a las audiencias, pues entonces hay que pedir que son preventivos y los jueces están acatando a su gran mayoría esta medida de coerción.